Bueno, comenzando con la clase después de haber hecho esa analogía, me gustaría hacerle una pregunta a todos. ¿Con qué autor se sienten cómodos? ¿Con qué autor, qué filósofos se sienten identificados? En el sentido de decir, bueno, yo soy linchiano, yo soy hegeliano, me gustaría que me digan cada uno de ustedes, ¿con qué autor se sienten más identificados? Yo en este programa, ¿cómo se llama? ¿Y lo demás, chicos? Yo soy de la línea de platónica y todo, ¿verdad? Yo soy bastante platónica. ¿Platónica? Me he echado en mi reposición. Me he echado mucho, pero de lo que leíba al menos... ¿Cuál le gusta más? El que más me ha gustado ha sido fútbol. Fútbol. ¿Y lo demás, chicos? ¿Ustedes? Yo también soy medio platónica, pero del programa también me caso con Hanna. ¿Con? Hanna. Ah, con Hanna. Sí. Eh... Me he echado... Me he echado... Me he echado... Me he echado... Eh... Bueno, el autor que vamos a hablar ahora es de Laura Vita Segato. Es una antropóloga argentina. Eh... Ya después, al finalizar la clase, eh... que voy a concluir por qué he hecho estas preguntas, eh. Bueno, termine de dar este autor, eh. Eh... Bueno... Hablando de la biografía de ella, Laura Vita Segato es argentina. Nace en... 1991, en la ciudad de Buenos Aires. En 1967, se graduó como profesora de música y profesora de danza. En 1974, se licenció en antropología en la UBA. En 1975, se especializó en etnomusicología. en el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore de Caracas. A mí me da física, a pasar a eso. En 1980-1989 trabajó como investigadora de los archivos musicales de América. En 1984 se doctoró en la Universidad de Carolina de Belfast en Antropología Social. Desde 1985 a 2010 fue profesora de Antropología Social en la Universidad de Brasilia. Desde 2011 es docente del posgrado de Bioética y Derechos Humanos en la Universidad de Brasilia. Desde 1998 ha trabajado como investigadora en el Consejo Nacional de Investigación de Brasilia. En el 2017 recibió el Premio Caribeño y Latinoamericano de Ciencias Sociales. En el año 2019 la Universidad Nacional de San Martín creó la cátedra Pensamiento Incómodo Frita Segato. Bajo su titularidad. ¿Quién quisiera o no? ¿Quién quisiera tener una cátedra enseñando sus pensamientos? La verdad que impresionante. Eso fue lo que más me gustó de él. En el 2011 recibió uno de los premios más importantes que es el Doctor Conoccausas. Se lo dio la Universidad Nacional de El Salvador y la Universidad de Villamarillo. Y desde el 2022 es profesora visitante del programa de estudios latinoamericanos en la Universidad de Princeton. Terrible la biografía en el currículum que tiene la obra Frita Segato. La verdad que es una gran pensadora argentina. Bueno, comenzando con su pensamiento. Frita Segato nos dice que la antropología es como una caja de herramientas. Dice que en sí, lo que dice es que no es una teoría. Es como una caja de herramientas. Que esta caja de herramientas sirve para solucionar ciertos conflictos y problemáticos. Por eso es una antropología muy fáctica, muy práctica. Una antropología que va al hueso. Es entender por qué los humanos tienen estos conflictos. Es entender por qué los humanos tienen estas problemáticas. Tanto de género como de raza. Y de otras. Para eso dice que vamos a utilizar una antropología por demanda. Si estas sociedades tienen estos conflictos. Si estas sociedades tienen estos problemas. Vamos a ver cómo el humano opera aquí para ver si podemos resolver esto. Bueno, esta antropología, esta antropología por demanda. Es una reflexión filosófica de cómo dar justicia al sufrimiento. De ciertos humanos. Es cómo visibilizar lo de invisibilizar. Pero para eso vamos a hacer una antropología. Esta antropología de este dato. Dice que va a ser una geografía. Especialmente una geografía de acá de los latinoamericanos. Ella va a decir que todos los latinoamericanos son iguales. Va a decir que no hay diferencia entre los colombianos y los bolivianos. No hay diferencia entre los paraguayos y uruguayos. No hay diferencia entre los argentinos y los chilenos. Somos todos iguales. ¿Ustedes creen que es así o no? Hay un ADN latino. Pero hay particularidad. Yo creo que podría ser que aquí, a pesar de que todos vivimos en diferentes países, todos cargamos con una sociedad bastante parecida. Y cada uno tiene unas condiciones bastante peculiares. Por ejemplo, hay ciertos medios que dicen, todos tercer mundistas, de que está la calle de tierra, cómo van caminando, los trabajos, por así decirlo. Entonces creo que todos podemos llegar a tener las mismas necesidades en este caso. Por eso se pueden ayudar. ¿Los demás qué dicen? ¿Somos todos iguales? A mí me gusta pensar en una unidad latinoamericana, pero la verdad que siento que me gusta. Teniendo en cuenta las referencias de cada región, o sea, respetando ese tipo de diferencias. Para mí es cierto que son todos iguales. Porque eso funciona como querer invisibilizar los parques rurales de todos estos países latinoamericanos. Yo creo que yo he querido afectación a tu parte, tu trabajo como para ti, y sin más o menos cuerdos, si no me estoy equivocando, la interpretación que le hice. O sea, con respecto a esta frase, lo que diría es que todos los latinoamericanos, latinoamericanos, cargamos por el prestigio de la colonización. O sea, estamos profundamente atravesados con la que es el laborista, con el principio de la colonización. Bueno, ya que nada, lo que dice Gita Segato es que hay una pluralidad humana, una pluralidad de humanidad. Por eso Gita Segato, en esta antropología, esta geografía que hace el humano es para ver cómo están conviviendo todas las humanidades. Y cómo ciertas humanidades están oprimiendo a otras humanidades. Y la conclusión obvia es que hay una humanidad eurocéntrica que está oprimiendo a otras humanidades. Como por ejemplo, las humanidades latinoamericanas. O africanas, si ustedes quieren, también. Esta humanidad eurocéntrica es la que está oprimiendo a las otras humanidades. Porque Segato, bueno, es latinoamericana y es argentina. Y ella nos habla, más que nada, de los procesos de colonización, de los procesos de descolonización. Nos habla que tenemos que liberarnos de la colonización, pero no en el sentido del sector, sino en liberarnos de cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo pensamos. Y de esa manera dice que nos tenemos que liberar de esa clase de colonización. Bueno, Rita Segato hace sus estudios etnográficos, tanto en Brasil como en Argentina, porque son los países donde más hoy vivo. Ella estudia los diferentes grupos, las diferentes comunidades, que hay tanto aborígenes, estudia sus culturas, su lenguaje, su lengua, su tradición, sus libros. Y dice entonces que se han instalado ciertos conceptos, ciertas categorías, ciertas definiciones de lo humano que nos han hecho sufrir a nosotros que nos han hecho sufrir a nosotros el control por ese dominio. Pero dice que nosotros nos podemos liberar utilizando eso, con hacer todas esas definiciones, utilizándolo como herramienta para podernos liberar de toda esa colonia aquí. Pero para eso tenemos que aprender ciertas prácticas, unas prácticas donde podamos reconocernos a nosotros como verdaderos latinoamericanos. De sentirnos realmente latinoamericanos y sentirnos realmente argentinos. Entonces, ella va a hablar de qué elementos tenemos que compartir para que nosotros seamos reconocidos. Qué elementos sociológicos, qué elementos geográficos, qué elementos lingüísticos, qué elementos culturales, qué elementos geográficos, qué contextos, qué pasiones de nosotros queremos compartir para que nosotros seamos reconocidos. Qué pasiones, qué alegría, qué tristezas. Eso es lo que dice este gato que tenemos, que hace al marquina. Pero dice que la lógica que tiene que operar es entender de que siempre va a haber una alteridad, siempre va a haber una otredad en la que nosotros tenemos que preocuparnos por proteger. Siempre va a haber un otro, siempre van a haber otros. Porque a medida de nosotros definamos lo humano, a medida que nosotros le demos una heredidad a lo humano, vamos a estar excluyendo a otros. Por eso Segato nos dice que le tenemos que dar lugar a la alteridad. Le tenemos que dar lugar a la alteridad. Y de esta manera vamos a poder proteger la dignidad de los otros. No solamente a uno. Y esto se tiene que hacer de una manera material. No tiene que ser solamente de una manera discursiva. Tiene que ser de una manera material. Con la construcción de derechos. De derechos de derechos en sí. De herramientas jurídicas. De herramientas normativas. De herramientas tanto estatales como institucionales. Acá utiliza nuevamente la cuestión de las herramientas. Utilizar las leyes como herramientas para poder definir a lo humano. Y de esta manera poder proteger a los latinoamericanos y de esta manera poder garantizar una vida digna. Una vida materialmente digna. Que tengamos derecho a tener vivienda. Que tengamos derecho a tener una casa. Que tengamos derecho a tener educación. Que tengamos derecho a tener salud. Que tengamos derecho a estar protegidos y contenidos. Eso es lo que nos habla en la ciudad. Por eso de esta antropología por demanda vamos a pasar a una antropología litigante. Que va al plano judicial. ¿Sí? Y acá vamos a utilizar lo humano como función sociopolítica. Como función sociopolítica en donde podamos construir esta humanidad latinoamericana. pero a medida que nosotros podemos aplicar lo humano a todo y no solamente darle lugar a un cierto grupo de humanos o darle más privilegio a un grupo de humanos. Por eso ella dice que nosotros somos una pluralidad. Por eso ella habla mucho de este desbrañamiento del conjunto de humanidad. Y nos tenemos que olvidar de que hay una sola idea de humano. Tenemos que olvidar de que hay una sola idea de los humanos. Y pensar que somos un conjunto de humanidades. Pensar que somos este conjunto de humanidades somos todos nosotros. No son aquellos no son este otro. Somos todos nosotros los humanos. Sin dejar escribido a ningún. Por eso en definición dice que yo no soy un solo humano. Yo soy muchos humanos. ¿Ustedes entienden? Lo he explicado esta de alguna de las frases que me gustó cuando me escuché. Yo no creo. que me gustó Porque yo lo he explicado más. Yo no soy uno más. Soy Yo no soy un humano, soy muchos humanos, por eso ella habla de la pluralidad de los humanos. Bueno, eso es lo que dice Rita Segato, dice que yo no soy un humano, soy muchos humanos, soy una pluralidad de los humanos. Y de esta manera Rita Segato nos habla de nuestras mujeres, de nuestros niños, de nuestros enfermos, de nuestros ancianos. Nos habla de las personas dis, de nuestras personas con discapacidad. Nos habla de nuestros queer, de nuestros freak. ¿Sí? ¿Saben lo que significa la palabra queer? ¿Freak la mayoría? ¿Sí o no? El problema es que no lo saben, ¿eh? Freak no. Esto hace referencia a lo raro. Un amor raro, una relación rara. Eso es. Por eso habla ella de todo este conjunto de humanidades que están excluidas, que están separadas, que están invisibilizadas. ¿Sí? ¿Puedes incluir, si alguien está bien, los grupos de personas desocupadas, como personas marginalizadas o invisibilizadas? Y, que sea, ahí vamos a pasar a un tema profundo que ella habla con respecto a esto, con el tema de los desocupados y con el trabajo, y cuál es el tema de aquellos humanos que son los que, de ciertas maneras, son racializados por el tema del trabajo. Porque de esta manera, bueno, se construye una identidad de un humano, que hay un cierto humano que es normal. Un humano es normal. Y acá viene otra categoría, una de las categorías, otro concepto que también es muy utilizado para la discriminación, que es el concepto de lo normal. ¿Cómo se utiliza ese concepto? ¿Cómo se utiliza esa categoría, esa definición, para poder colonizar a ciertos cuerpos que no son considerados como humanos? ¿Cómo las personas con discapacidad? Esos son grupos que también están invisibilizados, entre muchísimos grupos. ¿Qué piensan? ¿Cuál otro grupo podría ser que están invisibilizados? Ante los animales no humanos, los animales no humanos, los pocos derechos sobre eso, que se respeta, es cierto. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro grupo ustedes creen, qué comunidad o qué conjunto de humanos están más invisibilizados? ¿La comunidad trans? ¿La comunidad trans? ¿La comunidad trans? ¿Van a ser los pueblos virginales también? ¿Lo написan? Están como excluidos. ¿Cuál? Comunidades en las escuelas, no deberían hacer un juego en el final para iniciar las comunidades, los alrededores, 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 no tienen ni nada, no tienen ni nada. La gente realmente incluida, y no mucha gente se habla sobre el que se trata de esas comunidades. Y acá, en la cotidianeidad de cada uno de ustedes, ¿qué comunidad? ¿Ustedes se sienten incluidos o no se sienten incluidos? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten considerados humanos o no? ¿Son considerados desde el marco de lo normal o no? Yo creo que no. ¿No? ¿Uno o alguno? No, Dios mío. No, Dios mío. Bien, sí. O sea, si tengo una autopercepción de humano o no, ya esté no mío. Pero que la gente me ve como tal, no tengo duda. ¿Está todo? Digan de alguna manera que quizá no sea como uno es. ¿Qué más he hecho? Bueno, otra de las categorías. ¿Se va entendiendo cuál es el pensamiento de Gita Segato? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Qué le llevó al armario? Bueno, otra de las categorías y otras de las definiciones también que trabaja muchísimo Gita Segato es sobre las categorías del género y de la frase. Le dice que estas categorías son categorías para poder leer los cuerpos, ¿eh? Para poder leer los cuerpos y poder explotarnos el beneficio de ciertas humanidades. Gita Segato nos dice que acá en Latinoamérica hay un racismo muy raro, muy extraño el racismo que hay. Yo creo que todos tienen, más o menos claro, podemos decir así, el concepto del racismo, ¿no es cierto? Saben qué es el racismo, saben cómo se implementa, ¿eh? ¿Sí? Algunos me lo podrían decir o qué concepción tienen del racismo. En general, no solamente el racismo en Latinoamérica, ¿eh? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Yo odio hacia un extranjero. ¿Cómo? Yo odio hacia un extranjero. Odio hacia un extranjero. Eso más o menos es real. O sea, es que vivir a alguien según su raza, o sea, raza en este concepto biológico que se tiene, por ejemplo, cuando se piensa. Cuando salga, por ejemplo, a las razas, entonces, y se tiene el odio hacia ese grupo particular. Y se expresa, por ejemplo, expresiones como, qué sé yo, los negros, estos, así. Sí. O bien, sería como una discriminación, ¿no? Una discriminación que expresa la que relaciona este poder que hay entre distintos tipos de personas, según su ubicación, según su casa, según su costumbre. Claro, no es un árbol, el otro, podríamos decir, también, pero bajo un, un control, 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 un control. Bueno, en realidad, bueno, Segato nos dice de que este racismo extraño que hay en la concepción de la raza que hay en Latinoamérica, es, en realidad, en realidad, por sí, sí tenemos la idea del racismo con respecto al color, ¿eh? Si depende de las razas, depende del color de piel de cada uno. Pero dice que acá en Latinoamérica nos blanqueamos, no puedo decir así, ¿eh? Nos queremos blanquear con tanto, en realidad, colonizamos, digamos, el colonizado, el colonizado coloniza con la lógica del colonizador, ¿eh? O sea, el que tiene piel trigueña trata de negro al que tiene la piel más oscura, ¿o no? ¿Sí? Yo tengo la piel trigueña y digo, aquel es un negro, este es un negro por esto. Constantemente utilizamos esa frase para poder distinguirnos, en realidad, blanco, blanco, como somos. No sé si se entiende, ¿eh? ¿Hacemos eso, no? Cotidianamente lo hacemos, ¿no? ¿Sí? ¿O tratamos de negros a los otros? Por ejemplo, los negros huyeron, por ahí sabemos lo que es decir, los negros que roban, nuestros negros que no trabajan, nuestros negros planeros. Hablamos así, nuestros discursos, ¿no es así de esa manera? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sí o no? Ah, incluso el negros también creo que el profe de Nostra es ser un negro de alma. No un negro de piel, sino un negro. Negro de alma. Es cierto. Sí. En realidad, bueno, Segato nos dice que hay dos actitudes en el racismo, ¿eh? Tenemos la actitud conservadora y la actitud crítica. En la actitud conservadora nos dice que acá en Latinoamérica no hay racismo, ¿eh? Es racismo porque no hay negros, ¿eh? Y esta actitud niega todo esto, esta actitud conservadora, ¿eh? Y la actitud crítica dice que sí hay racismo acá en Latinoamérica y en Latinoamérica, ¿eh? Sí hay racismo, pero este racismo se le trata de negro a los obreros, ¿eh? A eso se le trata de negro, ¿eh? A todos estos trabajadores, ¿eh? Que son tratados como negros, ¿eh? Como mano de obra para explotarlos en beneficio de ciertas humanidades capitalistas. Oye, dice, ¿cuál era la actitud conservadora y hay otro nombre de la boca de la mujer? Críticas. 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 Tenemos, tenemos, eh... Bueno, se va entendiendo, ¿sí? ¿Cuál es esta concepción del racismo que plantea esta antropóloga, una antropóloga argentina que dedica muchísimo tiempo al estudio, ¿eh? Sobre el distinto pueblo latinoamericano, ¿eh? que la forma del racismo que hay acá es que hay soportando al obrero me imagino que han trabajado alguna vez y los han explotado por una poca paga ¿alguno le ha pasado esa situación? ¿cómo hay allá de la paga? que se yo, el simple hecho del ámbito familiar mi mamá me hizo trabajar como negra chimpeando lavando, no sé, no sé en mi caso también, yo trabajaba para mi papá cuando era joven me hacía laburar me hacía trabajar un montón y bueno, ¿quién acabó para que no me pagaba nada? y decía así, le trabajaba como negro porque no me ha pagado nada bueno, eso es lo que plantea ese dato con respecto al racismo lo que dice más que nada es que tenemos que tratar de entender de que somos una pluralidad de humanidades que están conviviendo acá en Latinoamérica y que tenemos que luchar por esos derechos para hacernos reconocer mostrando esa identidad que no es una identidad no es una identidad que la identidad que nosotros construyamos tiene que ser una identidad con una ideología europea es decir nosotros somos argentinos o es decir nosotros somos colombianos nuestros compañeros decir estos somos nosotros mostrarnos ante las distintas comunidades del mundo cuál es nuestra forma de entender la realidad cuál es nuestra manera de habitar este mundo ¿sí? y dejando de lado todo ese pensamiento de estas humanidades eurocéntricas que nos están constantemente invadiendo y colonizando ¿sí? decirle a las demás humanidades del mundo estos somos nosotros los latinoamericanos decirle a todas las humanidades del mundo estos somos nosotros los argentinos y en particular nosotros los ojuaninos ¿eh? que no solo nos reconozcan por el vino en realidad por ahí siempre estamos algo apagados por Mendoza pero de ahí es más ¿por qué nos reconozcan a nosotros? ¿qué prácticas tenemos de nosotros los ojuaninos acá que nos mostramos? y seguramente hay muchas ¿ustedes qué dicen? ¿qué creen? la tonada la espírita el dulce de la brilla el dulce de la intriga algo que se ve mucho acá a los de los provincias mejor me hizo la patina sí, también es cierto sí, campeón mundial sí, clínico acelinas pero ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto lo nombramos nosotros? en nuestra vida caudiana nos nombramos cuando nos juntamos con personas de otras provincias o de otros países ¿eh? ¿hasta qué punto nosotros nombramos lo que nosotros tenemos? para decirnos estas son nuestras fracas estas son nuestras pasiones estas son nuestras alegrías estos somos nosotros ¿eh? como dice el tema de calle 13 ¿o no? ¿escucharon el tema que les pasé? sí ¿o no? ¿sí? ¿les gustó o no? ¿lo escucharon o no? sí ¿eh? ¿eh? me gustó mucho lo que planteaba acá en este tema porque en realidad es una forma de podernos identificar a nosotros como humanos ¿eh? ¿sí? eh mostrarle al mundo lo que nosotros somos ¿eh? cómo nosotros nos construimos ¿eh? a ver si tengo acá soy lo que dejaron lo voy a nombrar algo de lo que dice el tema musical soy lo que dejaron soy todos soy todas las obras de lo que se robaron soy una fábrica de humo una mano de obra campesina para tu consumo soy Maldon contra Inglaterra anotándote dos goles soy lo que me enseñó mi padre el que no quiere su patria no quiere no quiere a su madre soy el que nace y el día que muere en los mejores atardeceres ¿eh? tú no puedes comprar el tiempo tú no puedes comprar el sol tú no puedes comprar la lluvia tú no puedes comprar el calor tú no puedes comprar las nubes tú no puedes comprar los colores tú no puedes comprar mis alegrías tú no puedes tú no puedes comprar mis dolores ¿eh? guau eso todo igual a mí me encantó cuando se dice el tema musical porque es cierto ¿eh? hay ciertas cosas que estos capitalistas no pueden comprar de nosotros es que es nuestro ¿eh? nuestro calor acá San Juanino es nuestro ¿o no? ¿quién aguanta este calor San Juanino sino más que nosotros los San Juaninos pero es nuestro ¿eh? la poca lluvia que tenemos ¿eh? el mozo va para no irnos tan lejos ¿eh? acá nosotros los San Juaninos lo de Rausso lo de Chimbas lo de Capital lo de Concepción ¿eh? ¿qué tenemos para mostrar nosotros, eh? que no lo pueden comprar ¿eh? decirle al mundo qué es cuáles somos nosotros decirle al mundo que nosotros estamos acá y queremos ser reconocidos y no excluidos que ya estamos cansados de ser invisibilizados ¿eh? estamos cansados de estar ocultos ¿eh? mostrémosles a todos lo que nosotros somos ¿eh? y Segato dice que hay una ecuación muy simple muy sencilla mientras más derechos tengamos más humanos nos vamos a sentir mientras menos derechos tengamos menos humanos nos vamos a sentir ¿eh? bueno eh algunas consultas ¿qué les parece el pensamiento de Laura la actriz de hacer que piensa o que piensa o que pensaría ella digamos derechos que no no que haya derechos pero no se cumple si si hay un ley tenemos un derecho pero por eso hay que hacernos escuchar ¿eh? ¿y cuál es la forma de hacernos escuchar? ¿ustedes qué es? ¿cómo podrían hacer ustedes cómo podrían hacer para hacerse escuchar ante una situación así? para mí una de las formas más repetidas de hacerse escuchar es como un método en el clavo salir a la cara y hacerle a pelear ¿pelear a la piña? no capaz que la cuestión del incumplimiento legal de los derechos se podría solucionar desde la antropología litigante esa que dijiste como el arma jurídica claro ¿eh? como la penalización la penalización ante el incumplimiento de los derechos de los ciudadanos bueno que eso tampoco pasa tanto si a veces se crean muchas leyes tenemos muchos derechos pero por ahí no se aplica ¿eh? ¿sí? ¿qué diría el fin de la ciudad? ¿cómo? ¿cómo qué pensaría frente a ese lado eso que yo se propone como hay en el texto donde es la media que se asciende eso y todo como eso es el tema de los derechos hay que dar derechos para que nos sintamos más humanos todos no serán derechos la cuestión es que no se cumplen y entonces la de cumplirlos ¿eh? es que en realidad el tema del oligán es otro tema que no se da uno tiene que tratar de ir impulsionando porque hay ciertos derechos ciertas leyes que se apagan no se ponen no se ponen en vigencia hasta que alguien no se ponen en vigencia ¿eh? yo pienso que de esa manera lo vamos a sentir todos más tratando de construir más derechos ¿eh? una de las formas de que podamos ser deslizados ¿eh? o disimilizados los obreros son los únicos cuerpos racializados de Latinoamérica o hay más ¿y ustedes quién? no, para mí no no, para mí no depende de que se entienda por obrero digamos pero generalmente en la mano de la esclava sí, para mí está racializada pero para mí hay más racializados racializados en este cuerpo pero me parece que dijimos nada más hablando de los obreros por eso te preguntaba si si hay más la verdad ella apunta a esta pasa de fascismo respecto a los obreros que pero habría que incursionar más en el pensamiento de ella para poder ver si realmente está hablando de otros cuerpos que no que son racializados y que no están visibles eso también es importante pero bueno eso sería Rita Segato su pensamiento eso es lo que plantea ella con respecto de poder mostrar lo nuestro de buscar el pensamiento de nosotros como filósofo acá San Juanino de reflexionar sobre la realidad de cómo habitamos este mundo para poderle dar soluciones y no pensando a través de categorías eurocénticas por eso les pregunté al principio con qué pensador se identifica cada uno por eso espero que la próxima vez le den posibilidades a ustedes a leer y a conocer ciertos autores y filósofos que también son muy importantes de aquí de Latinoamérica y en especial de aquí a la perspectiva de los derechos porque por un lado está bueno el tema de que hay los derechos para los derechos humanos pero a veces siento que a veces lo que da la impresión es como que quienes aplican los derechos quienes son preparados a aplicar los derechos de alguna manera no están en la misma situación que quienes están más necesitados de este tipo de derechos que se trata también creo que a veces está bueno que inclusive este tipo de información llegue a ellos porque si no muchas veces nosotros uno puede no sé hacerse escuchar pero pero también a veces es necesario que del otro lado te escuches porque si es muy llamativo que siempre que a veces uno la gente se trata de hacer escuchar hacer escuchar pero quienes están encargados quienes realmente tienen el poder digamos como que oídos sordos digamos como era oídos sordos cada uno escucha como quiere oídos sordos oídos sordos oídos sordos y a lo que le convenga y a lo que le convenga es así claro es más saber además por ejemplo la democracia oídos sordos tenemos la posibilidad que se nos garantiza el derecho a votar a los representantes pero ¿quién controla a esos representantes también? o sea o sea o sea o sea y nosotros mismos está bueno ver el voto como un método de control hacia la autoridad sí a ver a lo que yo me enviamos por el lado del político este representante realmente lo que ponga o detrás de esa propuesta en realidad el representante haga lo que quiera con lo que con lo que nosotros fundamos con lo que nosotros creemos realmente claro capaz que vamos con el voto donde nosotros le damos en el poder ya hacer algo que viene de los espinos de algo más así no hay que nosotros yo tengo una pregunta quería saber si en el planteo el hacerse ver digamos en las humanidades alterno no en las heterotéuticas es como ideal y sin problemas o si está dentro del planteo esa lucha entre las humanidades más hegemónicas y las humanidades alterno porque yo creo que si la gente se la hace se hace ver las humanidades más eurocestristas no van a creer que son los espinos van a rechazar totalmente esto no es la tiendina van a decir la tiendina es el semejante Europa entonces quería saber si había como en alguna parte del planteo esta lucha entre los distintos tipos de humanidades a la tiendina con lo que yo he leído y con lo que he entendido pero bueno como repetir habré que profundizar un poquito más en el pensamiento de él dice que bueno ya al haber una pluralidad de humanidades todo tiene que trabajar en conjunto para que podamos tener derechos para todos por eso es la lógica esta que planteaba esta ecuación simple y sencilla es mientras más tengamos derechos para todos porque más humanos no vamos a resistir mientras menos derechos hayan para todos para todas la naturalidad mejor mientras menos derechos hayan menos humanos no vamos a resistir acá esta categoría tanto de género o de raza las trabaja muchísimo ese gato las trabaja mucho porque dice que son categorías para poder leer los cuerpos y de esta manera poder explotarlos explotarlos en beneficio de ciertas humanidades que bueno hay esta cierta humanidad que está dentro de un marco normativo jurídico no quiere que estas otras humanidades entren ¿si? se oponen pero para eso y para que entendamos un poquito más todo ese planteamiento lo vamos a ver en la siguiente autora lo vamos a ver después del recreo en 5 minutos que es Ayurín Bat espero que les haya volcado gracias no 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 ¡Suscríbete!